Hola a todos, soy el Dr. Hans Heming, especialista en cirugía general, y el día de hoy vamos a platicar sobre 5 mitos de la anestesia. Pero en esta ocasión nos acompañará un especialista en anestesia para resolver nuestras dudas. Hola, soy el Dr. Guillermo Gutiérrez, especialista en anestesiología, y el día de hoy vamos a hablar acerca de 5 mitos sobre la anestesia. La anestesia es muy riesgosa. Todo procedimiento anestésico tiene riesgos, pero este va a depender de acuerdo con el paciente y sus enfermedades, como pueden ser la obesidad, la hipertensión, la diabetes, enfermedades del corazón, entre otras. Pero si revisamos las estadísticas, podremos ver que las complicaciones por anestesia son sumamente raras. Como ejemplo de esto, podemos mencionar que en la década de los 60, las muertes por anestesia se estimaban en una por cada 10.000 casos. Y actualmente la estadística nos indica que una complicación de estas se presenta en una por cada 300.000 cirugías. Es decir, es 510 veces más probable morir por un accidente de tránsito que por un procedimiento anestésico. Todo esto es gracias a los grandes avances que se han ido desarrollando, tanto en los medicamentos como en el equipo de monitoreo y también en la capacidad y capacitación de los anestesiólogos. Igualmente hay que mencionar que el riesgo va a disminuir con una adecuada valoración prequirúrgica. Me puedo despertar durante la cirugía. Existe el temor de que nos despertemos durante la cirugía o que sintamos dolor durante la misma. Esto es un mito, ya que el anestesiólogo va a estar vigilándonos durante toda la cirugía y va a estar aplicando medicamentos para que esto no suceda. Además, gracias a los equipos de monitoreo podemos vigilar en tiempo real los signos vitales del paciente e incluso la conciencia del mismo, lo que nos va a permitir evitar estas situaciones. La raquia duele mucho y te quedas con el dolor de espalda. Muchas personas conocen este tipo de anestesia como la raquia, pero su verdadero nombre es el de bloqueo neuroxial, el cual puede ser subaracnoideo o peridural. Es cierto que la colocación del bloqueo produce cierta molestia, pero en realidad es únicamente una punción. La molestia es similar al de una inyección o vacuna. A menudo los pacientes comentan que la colocación del catéter intravenoso es incluso más dolorosa. El mito viene porque antes las agujas eran más grandes y se utilizaban en varias ocasiones. El día de hoy las agujas son más pequeñas, son desechables y son especiales para producir la menor molestia posible. La anestesia neuroaxial me puede dejar secuelas. Tanto el bloqueo peridural como el subaracnoideo son muy seguros. Tanto es así que la incidencia de secuelas es tan baja como del 0.2%, las cuales van a disminuir con una adecuada valoración y preparación prequirúrgica. En esta valoración vamos a revisar las enfermedades que el paciente padece, así como revisar sus laboratorios para ver que tengan un adecuado nivel de plaquetas y de tiempos de coagulación. Y si lo amerita, suspender anticoagulantes, entre otras medidas. ¿La anestesia se vomita? No. La mayoría de los medicamentos anestésicos se van a deshacer en el hígado y posteriormente se eliminan en la orina. Los gases anestésicos se eliminan con la respiración. Es verdad que algunos medicamentos que empleamos y algunas cirugías tienen mayor riesgo de presentar náuseas y vómitos, pero para esto utilizamos otros fármacos que lo frenen o minimicen. Espero les haya servido esta información. Si tienen más dudas sobre la anestesia o desean conocer más, me pueden seguir en Instagram como Dr. Guillermo Anestesio. No olviden compartir el video, darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias.